Él es Rómulo Camargo. Nació el 28 de septiembre de 1975 en Maryland. Hijo de padre colombiano y madre venezolana, es el menor de cuatro hermanos. Se enlistó en las fuerzas militares el 6 de abril de 1995, aunque confiesa que desde muy pequeño sabía que había nacido para ello. Luego de su formación básica, fue estacionado en el primer batallón del regimiento Ranger número 75 y desde diciembre de 1995 a abril del año 2000 desempeñó varias funciones. Un año después se graduó de las fuerzas especiales como oficial de comunicaciones y lo asignaron a la compañía Bravo, un comando aerotransportado con el que estuvo en diferentes misiones en Centro y Suramérica, así como en Kenia y África. Posteriormente fue desplegado a Afganistán desde noviembre de 2004 a julio de 2005. El 30 de septiembre de 2006 contrajo matrimonio con la venezolana Gabriela Rivero. Dos años más tarde después de pasar con honores otros importantes cursos en Estados Unidos, regresó a ese país en conflicto sin saber que su vida cambiaría para siempre. En ese entonces el oficial Camargo era el segundo al mando y en una operación de combate su destacamento fue brutalmente atacado por insurgentes. En septiembre de 2006 del 2008 estuve haciendo una misión en Afganistán y en una emboscada sufrí un tiro en el cuello y me paralizó de los hombros para abajo. Su médico de equipo logró estabilizarlo, le practicaron una traqueotomía en plena zona de combate y después lo trasladaron en helicóptero a un área segura. Ante la gravedad de la lesión, el oficial tuvo que ser llevado a Landstuhl, Alemania y de allí al centro médico Walter Reed Army en Washington, D.C., donde fue sometido a varias intervenciones para estabilizar su cuello y para conectarlo a un respirador artificial. Luego fue trasladado al hospital de veteranos James Alley aquí en Tampa, donde permaneció durante 18 meses. Después de ocho años de convalescencia, Camargo asegura que estar vivo es un milagro. Es una gracia de Dios que yo todavía estoy vivo porque un disparo en el cuello, sabe, indudablemente hubiera muerto, pero yo le doy gracias a Dios siempre que el Señor Jesucristo estaba ahí en mi vida en ese momento ayudándome a mí, ayudando a mi equipo para que me sacaran del área de batalla. Ahora el oficial reside en la Bahía de Tampa, donde continúa en un proceso de rehabilitación en el mencionado centro asistencial todas las semanas y además viaja varios días a Orlando para complementar su tratamiento. El oficial técnico aún activo de las fuerzas militares de este país aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje a aquellos que están en una situación similar sin olvidar las dificultades diarias. El mensaje es que uno tiene que seguir en juego, uno tiene que seguir adelante, de seguir tratando de vivir una vida normal. Todos los días son difíciles, pero cuando yo veo a mi hijo jugando o mi esposa cocinando o va haciendo cosas en la casa, ahí es que yo digo, yo tengo que seguir adelante porque yo tengo, yo tengo que ser como dijiste, tengo que ser esposo, tengo que ser, tengo que ser padre, tengo que ser, también tengo que ser hijo, tengo que ser hermano. Entonces ahí es cuando yo veo que yo tengo que seguir adelante para, para, para ser ejemplo de mi familia. Asimismo se refirió al tema de los escándalos en el departamento de veteranos y dejó claro que a pesar de la situación actual del organismo, su experiencia ha sido muy diferente. Me da mucho dolor saber lo que, lo que está pasando en los otros estados o también aquí en los estados contra, contra los veteranos, contra los que han servido, los que han servido en la guerra porque yo he vivido, yo he vivido esos momentos y sé que esos momentos no son agradables. Por eso me duele. Para mi experiencia ha sido muy buena, los doctores conmigo han conversado, he tenido mis citas médicas, me duele lo que está pasando porque yo sé que el sistema de veteranos a veces tiene sus fallas, pero la mayoría del tiempo para mí ha sido muy excelente. Camargo ha recibido un sinnúmero de condecoraciones, medallas, ha participado en eventos como conferencista principal y actualmente su esposa es la directora de un importante proyecto que busca abrir un centro de ayuda para otros militares localmente. El nombre del centro es Stay in Step, es una expresión militar que ellos usan mucho cuando están marchando y es como sigue el paso, no pierdas el paso. Esto es una fundación sin fines de lucros y actualmente estamos recaudando los fondos que se necesitan para abrir el centro, hemos recaudado más del 30% que necesitamos para abrir las puertas y con la ayuda del señor esperamos abrirlo para mediados de septiembre. Si usted desea contribuir económicamente con la realización de esta noble causa puede dirigirse a la página www.staynstep.org o comunicarse a los números 813-990-7729 o al 786-316-8849. Finalmente la ejemplar pareja nos confesó cómo sus vidas y sus valores han sido transformados desde aquel 16 de septiembre de 2008. Yo siempre he dicho que no es lo que tú vives, es como tú decides vivirlo y nosotros hemos querido, precisamente entra en juego la fe, que esta situación que a mi esposo le pasó no lo vemos como una tragedia sino como una bendición. La vida mía era muy rápida, yo creía que era trabajo, 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 porque a mí me encantaba mi trabajo en el ejército, ser militar era y es lo máximo que hay, bueno para mí, lo máximo que hay en este mundo pero se me olvidaba esa parte de la familia, se me olvidaba que yo tenía que detenerme un poquito y ver para atrás que si tenía una familia que me necesitaba y yo creo que esa transformación fue ya del día que me hirieron.